Cuando ya la sangre no corre En mis venas Y mi corazón deje de palpitar Y mi último aliento de vida se vaya Sé que ya mi vida llegó a su final Cerraré los ojos aquí en este mundo Pero allá en el cielo voy a despertar Y tal vez me lloren porque ya mi cuerpo Aquí en esta tierra ya no lo verán Pero yo les dejaré aquí mis canciones Y sé que al oírlas me recordarán Aunque ya no van a escucharme cantarlas Sepan que en el cielo volveré a cantar Esta vida que ahora tengo Solo la tengo prestada Cuando me llamen a cuentas Voy a tener que entregarla Pero me iré muy contento No tengo temor de nada Para mí el vivir es Cristo Y el morir me es ganancia Y para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia mi hermano Tal vez me lloren porque ya mi cuerpo Aquí en esta tierra ya no lo verán Pero yo les dejaré aquí mis canciones Y sé que al oírlas me recordarán Aunque ya no van a escucharme cantarlas Sepan que en el cielo volveré a cantar Esta vida que ahora tengo Solo la tengo prestada Cuando me llamen a cuentas Voy a tener que entregarla Pero me iré muy contento No tengo temor de nada Para mí el vivir es Cristo Y el morir me es ganancia Y el morir me es ganancia Amén Que no hay que ver Que no hay que ver Gracias.